La innovación conlleva a riesgo. La concepción que tiene el gran público, que vincula la música electrónica al circuito de clubs cuando realmente tiene un discurso mucho más amplio. Me acuerdo que había bastante gente. Es una cosa absolutamente nueva para mí. Recuerdo que de todos los polos es uno de los cuales me he sentido más satisfecho. Muy interesante, ¿no? Todo lo que sea dar cabida siempre a sonidos que estén fuera del circuito habitual. Estas pequeñas propuestas que sabes que están súper bien, pero muchas veces te dejas influenciar por si va a haber público, por si no. Yo siempre lo digo, que prefiero a dos personas atentas que cien hablando. Cualquier proyecto que hay aquí creo que no tiene nada que ver relacionado con la moda, con las tendencias, entonces siempre eso lleva un riesgo. No había hecho ruido jamás en una biblioteca pública. Este tipo de actividades, o sea, como acciones culturales, yo creo que son realmente la escena. La discoteca va simplemente a lo físico, no a provocar que la gente baile. Entonces, bueno, la diferencia es obvia y desde luego me parece algo innovador. Me encanta la propuesta de Selo Berte, de generar este tipo de contenidos donde pueden venir también niños o familias. Selo Berte. La cultura, y además en sitios así, pues yo creo que es importante para cualquier ciudad, para la escena y para el movimiento este que tanto nos gusta de la electrónica. La concepción que tiene el gran público, que vincula la música electrónica al circuito de clubs cuando realmente tiene un discurso mucho más amplio. Los otros sonarios, otros espacios, otro tipo de público y de otro tipo de difusión. De hecho es un género que musicalmente pues parte más de ambientes como más experimentales, vanguardistas. Y esto es pues llevarlo un poco más al lado de la cultura, que siempre está bien y que la música siempre ha sido cultura y parece que en este país se ha olvidado un poco. Pues mira, en realidad nosotros nunca hemos cambiado nada. Lo único que he cambiado es la percepción que la gente tiene de la música que hacemos. Sí, no hemos hecho lo mismo. El vídeo se está mezclando con la literatura, la música. El público para nosotros es tan importante al final como el artista. La música siempre ha sido cultura y parece que en este país se ha olvidado un poco. Se lo veremos.